¿Qué tal utilizar un video en el fondo de tus presentaciones? Puede dar un efecto bastante original y muy llamativo en todo lo que tú hagas. Es muy fácil lograrlo. Básicamente es colocar un video en el fondo y un texto encima. Vamos a hacerlo. Voy a crear una nueva diapositiva. Para obtener videos de muy buena calidad, vamos a ir a nuestro navegador. Te recomiendo esta página que se llama Péxeles. Aquí también encontrarás imágenes, pero sobre todo videos que son de muy alta calidad, no tienen marcas de agua y puedes utilizarlos sin problema en tus presentaciones. Solo tienes que buscar acá. Te recomiendo que lo hagas en inglés. Vamos a buscar, por ejemplo, temas de oficina. Y puedes ver que tenemos 28.000 imágenes o cerca de 8.000 videos. Voy a escoger la sección de videos. Acá puedes encontrar diferentes categorías dentro de la sección de oficina. Puedes bajar y ubicar el video que más te guste. Simplemente cuando lo encuentres, lo descargamos. Supongamos que queremos este video. Vamos a decirle descargar. Puedes ver que empieza a descargar. No tienes que registrarte ni hacer nada adicional. De vuelta en nuestro PowerPoint, vamos a ir al menú Insertar. A la derecha, en la última sección, puedes encontrar Multimedia, una sección de video. Y vamos a decirle que es de este dispositivo. Vamos a seleccionar el video que descargamos e Insertar. Muy bien. Voy a cerrar este panel de ideas de diseño. Solo tienes que acomodarlo. Voy a hacer que ocupe todo el tamaño de la diapositiva. Aquí puedes darle Play y ver cómo se reproduce dentro de tu PowerPoint. Voy a darle pausa. Si lo pongo en modo presentación, o sea en modo grande, él no se reproduce automáticamente. Tengo que darle Play acá. A menos que lo configure para que se reproduzca automáticamente apenas entra a este diapositivo. Para esto, vamos a salir de presentación. Teniendo el video seleccionado, vamos a ir a Reproducción. Y en Reproducción, podemos decirle que el inicio se haga automáticamente. Y solo bastaría colocar un título. Vamos a insertar un cuadro de texto sobre este video. Supongamos que el tema a tratar es trabajo en equipo. Voy a colocar un título. Vamos a ponerlo grande en letra blanca. Y como si lo hiciéramos sobre una imagen, es mejor colocarle sombra. Para que resalte un poco en el video. Voy a colocarlo por este lado. Y pues preferiblemente que utilices unas fuentes gruesas o corporativas. Voy a usar Arial Black simplemente. Voy a ampliarlo un poco. Y cuando lo pases a presentar, tu video se reproducirá automáticamente y puedes ver que colocamos un título. Puedes colocar también tu logo. Recuerda que sea transparente. Y vamos a darle un toque muy original y muy estilizado a nuestras presentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!